Pinar podría incomodarse con nuestra amistad. No quisiera confundir a mi esposa. Qué considerado, Nur. Aunque estés divorciándote, no quieres lastimar a tu exesposa. Es una actitud admirable. Escucha, de hecho, decidimos no divorciarnos. Estamos juntos. Ahora estamos bien. Me alegra mucho escuchar eso, Nur. De verdad que sí. No dejaré que Pinar se confunda con nuestra amistad. No quiero molestarla. No te preocupes. Gracias, Niloufer. Me siento aliviado. Sabes que tu amistad es muy valiosa para mí. Claro. Para mí también nuestra amistad es muy valiosa. No me gustaría molestarte. Niloufer, eres la mujer más comprensiva que he conocido en mi vida. Gracias.